La Escuela de Australia Después sigue trabajando en Escocia, en Inimburgo, donde abrí el primer Lafayette Fueron 10 años estupendos en Escocia, pero mucha lluvia y mucha humedad Me decidí por España Tras unos años conviviendo con el carácter español, con su gastronomía y sus maneras de hacer Creé Lafayette Madrid ¿Qué es Lafayette Madrid? Toda una vida de experiencia de la restauración resumida en un pequeño restaurante Gastronomía francesa con productos franceses de calidad Mi objetivo ofrece una experiencia gastronómica única y real Cocina elaborada con los mejores productos, cuidada hasta el último detalle En definitiva, cocina francesa Nuestra cata no es muy amplia, la renovamos constantemente, pero manteniendo una base Tenemos platos principales que estamos obligados a mantener Nuestros clientes se enfadarían si los retiramos Contamos también con una barriada cata de vinos franceses Más de 100 referencias de los mejores vinos Los mejores vinos bajo un criterio sin discusión Estamos en las tablas, no es casualidad Aquí se concentran las entradas de las mayores y mejores empresas españolas Pero nuestros clientes son de todo Madrid Somos un restaurante singular, de calidad Un restaurante que nace de la tradición de una de las mejores cocinas del mundo La francesa ¡Gracias!